En lo que nos convirtamos, no importa. Lo que éramos, no importa. Lo que somos, no importa. Los perros ahogados, un ladrón. Los perros ahogados, un huevo en el rabo. Si, ya tengo un ensayo. Si, ya tengo un ensayo. Un perro ahogado, un saco de huesos. Veniente de un hilo, de un hilo tenso. Un perro ahogado, de silencio y brotos. De árboles cortas, de árboles cortas. En la zona del campo, un perro ahogado, un perro ahogada. Con esta señal, para caminarte extraviado. Los perros ahogados, un ladrón. Los perros ahogados, un huevo en el rabo. Los perros ahogados, un ladrón. Los perros ahogados, un huevo en el rabo. ¡Hijo de puta! Un perro ahogado, un perro ahogado. Un perro ahogados, un perro ahogado. ¡Suck all the whistles! ¡Suck all the whistles! ¡Suck all the whistles!